Lo primero, pues gracias por el convite a Newton, a Marcelo, a Lucas y a todos, porque ha sido muy interesante participar de este sueño televisivo, como aparece hasta el momento. Segundo, como se han dado cuenta, pasa una cosa muy extraña y es que ninguna televisión o sueño televisivo se parece al otro. O sea, aquí hemos tenido televisión casi que religiosa con Inspira TV, televisión de humor con Globo TV, después televisión infantil, después televisión sistémica y ahora televisión de mercado y tecnología con Jonathan, el que nos dijo que estamos mal. Y yo pues vuelvo a hacer un, casi que en lugar de back to the future, les estoy prometiendo que back to the past. O sea, que vamos al pasado porque yo soy un hijo de la televisión que casi que sería como decir un hijo de puta, o sea, un filo de puta, o sea, porque ya no pertenezco a nada de esto, no soy interactivo, no soy participativo, no soy, no sé, qué toca hacer ahora, no soy transmedial, no sé portugués, estoy mal, 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 mal el asunto. Entonces, bienvenidos al pasado, a Jurassic Times, o sea, es una cosa como completa de esto. Segundo, creo que estoy aquí en representación del sueño latino en español, que es muy popular y oral, o sea, de la cultura popular y la oralidad, y a eso vengo a representar un poco. No soy del juego bonito brasileño que cada uno va hablando cosas muy bonitas, mucho bonitas, y hay un futuro posible, ni soy el American Transmedial Dream, que acabamos de oír, o sea, se dan cuenta que hay un American Transmedial Dream, todos vamos a estar en ese American Transmedial Dream y todos creemos que vamos a estar ahí. La pregunta era, yo siempre me he preguntado cuando me llegó la invitación para eso y por eso dije que sí, ¿cómo soñábamos antes de la televisión y el cine? Todos suponemos que soñamos en forma de película o no, cuando uno sueña, como que uno sueña un film, y uno lo puede contar como una película, ¿y cómo soñaría la gente antes de que hubiera cine? Yo no he podido responderme porque no es fácil, pero la otra vez tenía una estudiante indígena y le pregunté, ¿y ustedes cómo sueñan? Y la estudiante me dijo, nosotros soñamos alguien hablando, nosotros soñamos oralmente, nosotros no soñamos en películas, lo cual me permitió pensar que soñamos distinto y por eso se ha visto esta mañana y esta tarde acá que cada uno tiene un sueño diferente. El sueño mayor de la humanidad es el último clip, la televisión digital, porque la televisión digital es un sueño, todo el mundo ahora sí cree en la televisión. Antes la odiaba todo el mundo, decía que lo peor, la porquería máxima, basura, dijeron acá, no sirve para nada, pero ahora que va a ser digital, sí es democrática, creativa, brillante. Yo no entiendo en qué momento cambió el asunto, pero cambió en algún momento y todo se volvió nuevo. Entonces, es un poco complejo porque, ¿por qué será que la tecnología evangeliza también en la creación y en el futuro y en los sueños? O sea, es como el determinismo tecnológico. Llegó la tecnología y todos seremos genios. Pues no creo tanto como eso, pero va a plantear. ¿De qué voy a hablar? Estos son mis cuatro puntos. Si ustedes ven, son ocho que es televisión, cuatro, el aire del tiempo, diez de la televisión que sueño y un final feliz. O sea, que son treinta y seis, veintisiete. Les prometo que no me demoro veintisiete minutos. Hay unos que se demoran diez segundos nada más, simplemente para que nos asusten. Entonces, voy a contarles veintisiete fragmentos televisivos que como siempre son para el olvido. Uno se queda con lo último. Espero que se queden con el happy end. Primero, ¿qué es la televisión? Súper simple. Yo aquí voy a repetir una fórmula, pero me parecía importante. Como todos los compañeros aquí brasileños que hablaron en Soñar Televisión, como Arlindo y Mireles y todos ellos, dijeron eso. Entonces, simplemente voy a decir cosas que yo creo que son la televisión hoy. Lo primero es la máquina narrativa que cuenta toda la sociedad en general. Es donde vamos a buscar historias para tener de qué conversar en la vida cotidiana. Segundo, es una industria. O sea, no se produce televisión como arte. No se hacen obras alucinantes, sino que se produce para tener una serialidad, porque es parte de la televisión. Tercero, es una máquina emocional del entretenimiento, lo que signifique el entretenimiento, o sea, lo que signifique la emocionalidad de cada sociedad. Cuarto, es la máquina social para conversar. O sea, la televisión básicamente, así sea jurásica, y así sea vieja, y así sea fea, nos pone temas para conversar. Esta mañana cuando hablaron de Avenida Brasil, creo que se llamaba, es algo que podemos hablar aquí todos al tiempo. En cambio, no podemos hablar de ciertos productos transmediales al tiempo, porque no pertenece a la conversación social. Quinto, contenido. Y yo los creo en este orden. Yo no creo que el contenido sea lo primero. O sea, a mí lo contenido me parece que depende de cómo cuenta la historia, de qué entretenimiento tenga, de qué conversación surge, y ahí sí pienso en el contenido. Entonces, estas son las cinco, y la sexta, que es la que no quiero olvidar, es que es popular, es una máquina cultural, es la máquina de producción de la cultura popular contemporánea. Gústenos o no nos guste, esa máquina cultural funciona y articula nacionalidades y regiones, por eso Latinoamérica es la región de la telenovela, que es nuestro principal producto cultural, no hay otro producto cultural que exportemos tanto, y dónde funcionamos adecuadamente. Entonces, estos seis puntos son súper obvios. Para eso hay una crítica. Puse una frase de Antoni Muntadas, que es un gran artista, pero grande. La última exposición buenísima de él la vi aquí en el Itaú, en el Museo de Itaú, donde dice hay una cosa que es impresionantemente cierta. Si ustedes miran y analizan televisión, todas las televisiones del mundo tienen el mismo tempo, el mismo ritmo, la misma forma de hablar, la misma cadencia, la misma cosa que pasa. Esta tarde decía Beth Cardona que, por ejemplo, ya trabajó en Discovery o en alguno de esos canales inteligentes, y que ella intentaba meterle América Latina a esos canales, pero es que era meterle América Latina a un formato ya establecido en Estados Unidos. O sea, el formato no importaba, importaba el contenido. Esto lo que critica realmente es que la televisión, donde afecta mucho más, menos en sus contenidos y más en ese imperialismo del mismo que hace, y si lo ven por cable es peor, porque toda América Latina ve la misma televisión por cable, la misma. Vemos el mismo CNN, el mismo Discovery, el mismo Nagio, y ahí ningún gobierno, por más revolucionario que hace, ha hecho algo. O sea, tenemos la misma mente en los mismos ritmos y en las mismas cosas. Eso es la crítica que estamos de acuerdo, aparentemente. Y esto es al favor. Un gran director de cine y de artista dice esta frase, y es que por favor no sigamos copiando al cine. Si algo le hace daño a la televisión y a la transmedia, es copiar al cine. El cine fracasó. El cine como estética es una maravilla, como lenguaje, como todo, es una maravilla. Pero ¿por qué tenemos que meter la estética cinematográfica a la televisión y a la transmedia para que sea elegante? Los críticos dicen estética cinematográfica para decir que es bueno. Y la estética cinematográfica no está llegando a la gente como tal. Esto es mi definición de televisión. Una cosa que no es cine, una cosa que tiene que buscarse, diferenciarse del mismo y que cumple con todo lo de arriba. ¿Qué mutaciones, mudanzas culturales vemos que habitamos hoy en día? O sea, ¿qué es lo que hemos hablado todo el día? Primera, estamos pasando de una sociedad civilización escritural y de distribución, que es lo que siguen insistiendo con Netflix, que nos distribuyan lo mismo para más gente, que eso es Gutenberg, a una sociedad que está reinventándose en su forma de escribir. Es una reinvención oral, visual. No estamos escribiendo letradamente. Por eso el Internet va a fracasar porque es escritural. Hasta que no sea oral, hasta que no nos permita participar así, no vamos a poder crear el Internet como deberíamos crear porque sigue siendo escritural. Entonces, estamos pasando de Netflix de pronto a lo transmedia, cuando podamos crear. Pero Netflix sigue siendo la reproducción del viejo modelo de uno para distribuir a muchos. Y entonces, volveremos a estar en el mismo lugar que es donde tenemos que cambiar, hacia una reinvención de la escritura oral-visual, que es lo que tenemos que hacer. Segundo, estamos pasando de una escultura mediática de masas e individuos a una escultura de conexión y contexto. Eso lo hemos dicho todo el día. Y es que hoy, a partir de este último ejemplo, por ejemplo de Facebook, lo que triunfa es donde se genera comunidad, donde se genera red, donde se genera amistad. Estamos pasando de una televisión en la que no creíamos nada fuera posible a una nueva fe, que es esta, que tiene que ver con tres elementos por lo menos fundamentales. La televisión digital abrió la mente, como dije al comienzo. Segundo, las series. Sí, realmente las series nos han abierto el mundo porque es una cosa que es televisiva, con algo de cine y con algo de mucho más. O sea, ver Mad Men es una buena droga. Ver Intrigman es espectacular. Meterse en el mundo de Breaking Bad es lo maravilloso. Pero además de dar cuenta que todo lo decimos en inglés, ¿no? No podemos decir, si decimos Breaking Bad, la ruptura del malo, no, pues suena feo. Si decimos Mad Men, hombres locos, no, pues eso queda muy, muy mal. Si hiciéramos, por ejemplo, Friends, amigos, pues no suena bien. Entonces, decimos el nombre en inglés porque es parte de una comunidad y sí nos demostró que es posible otras cosas. O sea, es verdad, realmente no hay placer más grande que un sábado, verse cinco, capítulo seis, siete, ocho de uno de esos. Y es la estética televisiva. Y otra cosa que ustedes conocen es que surgió el derecho a la comunicación que nos obliga a que todos tenemos derecho a expresarnos. Hacia el siglo XX no sabíamos eso. En el siglo XXI sabemos que todos tenemos derecho a eso. Pasamos de una sociedad de medios a una sociedad de convergencia de pantallas. Lo han dicho todo el mundo. Solamente un detalle acá, y Newton un poco por su libro de investigación sabe eso. Todos los teóricos dicen esto. Todos los mercaderes dicen esto. Todos los políticos dicen esto. Sin embargo, las políticas públicas y la academia sigue haciendo políticas públicas e investigando por pantallas separadas. Entonces, a ver, si decimos que estamos en convergencia de pantallas, hagamos política pública de convergencia de pantallas e investiguemos en convergencia de pantallas y no sigamos investigando por un lado la televisión, por otro la prensa, por otro la radio, por otro el video, por otro el Facebook, por otro el Twitter. Entonces, alguien está loco y no es el mercado. Estamos atrasados en la academia y en las políticas públicas para trabajar en convergencia. Quinto, pasamos de una cultura que nos prometía progreso a una que nos promete integración. A mí me parece que lo más fascinante que está pasando hoy y por eso Brasil es tan importante como dijo Jonathan y América Latina, es que pasamos para evitar lo más moderno que tengamos en esta cosa, cuatro, para poder evitar esto nos toca volver a lo que nos ha olvidado, al trueque, al trocar, a la solidaridad, a la vida de barrio, a la comunidad, a como hacía la mamá de uno que le prestaba sal al otro, el otro le prestaba plátanos, el otro le prestaba arroz, el otro le prestaba carne y entre todos construían el sancocho que llamamos nosotros o la moqueca de ustedes, entre todos construimos, o sea, para evitar esto, para evitar las redes nos toca volver a aprender de las viejas formas de creación comunitaria porque es la única posibilidad que tenemos de crear, entonces es maravilloso porque no lo podemos evitar, les podemos mostrar los siete mil ejemplos de iPhones en el mundo haciendo cosas maravillosas que no nos dicen nada, de pronto en el barrio hacen cosas mucho más interesantes. Quinto, estamos sexto, pasando de las audiencias masa a los fans ciudadanos, que es lo que me parece chévere de ese término, que ya no somos masas, sino que somos lo que mencionaba Jonathan de Jenkins, fans, o sea, somos fanáticos, nos ponemos la camiseta como esta que yo me traje hoy que dice te sigo desde el VHS, o sea, Televisión Jurásica, nos ponemos la camiseta, actuamos, proyectamos, decimos, luchamos, pero no me gusta que seamos solamente fans, ojalá también seamos ciudadanos, porque ser fans solamente no nos hace mejores demócratas, entonces creo que preferiría lo otro. Y séptimo, estamos pasando de la cultura ilustrada y letras a una cultura de pasaje y de experiencia, esto lo dice un señor que se llama Alexandro Barico, que es un muy buen escritor y tiene un libro que se llama Los Bárbaros, él dice que lo más importante que pasa hoy es que uno no va a leer un libro, a ver una película, a un programa de televisión solamente por eso, sino viendo qué experiencia es la que me va a proveer, a dónde me va a llevar, en qué secuencia me va a meter y eso es lo importante, o sea, no es la obra como nos tocó decir antes, sino esa obra a dónde nos lleva y por eso es una cultura de pasajes, una cultura de secuencias, una cultura que genera experiencia porque sin experiencia no hay historia. Y octavo, de una sociedad de audiencias de masas a una sociedad expresiva de masas, esto me parece radicalmente diferente y bueno, hoy todo el mundo está tratando de expresarse por blogs, por Facebook, por Twitter, por Skype, por el chat, por donde sea, por la voz y entonces todo el mundo le pregunta a uno y entonces ¿quién te ve? No importa, por una vez en la historia todos podemos expresarnos, no es que hoy se escriba menos, sino que hoy hay menos tiempo para leer porque hay más gente escribiendo y eso es lo que es importante, hay más gente haciendo, puede que nadie nos vea pero el derecho a expresarnos sigue existiendo como tal. Dicho este contexto, paso a lo que es la televisión que yo sueño que después de Jonathan me da como pena porque es como jurásica pero voy a intentar. Lo primero, yo quiero una televisión que me siga sirviendo para dormir, para desconectarme, para relajarme, o sea, yo sí, sí quiero seguir una televisión que no me ponga a pensar, no quiero pensar, no quiero ser interactivo, hay momentos del día en que no quiero pensar, me quiero desconectar y cuando prendo el televisor es como una licencia para decirle a uno tranquilo, se vale no pensar y yo quiero seguir en una televisión que eso porque además si duermo pues sueño y entonces en el sueño participo fundamentalmente. Segundo, una televisión que sigue haciendo el lugar de lo popular como lo define Bactin, se pone la definición de Bactin entre comillas, un segundo mundo para una segunda vida, yo sí que siento que la televisión tiene que ser esa cosa que no me va a educar, que no me va a ilustrar, que no me va a formar democráticamente sino que me va a permitir jugar, reír, gozar, tener espectáculo, o sea, me parece que sigue siendo pero además el sueño donde lo popular se puede encontrar. Alguien decía una frase aquí que me pareció brillante que ojalá se pudiera que era que la televisión hiciera cultura popular con valores de lo público y eso ya es duro pero digamos que ese sería el ideal pero me parece fundamental que sea popular. Tercero, una televisión que responda al derecho de la gente de salir a las pantallas y como lo digo ahí los feos también tenemos derecho a la televisión o sea es que no puede ser que la televisión sea solamente para los bonitos o para los ricos no, los feos también tenemos derecho a la televisión es un principio fundamental y si salimos en televisión la gente nos va a sentir que somos muy importantes el otro día en Argentina fuimos a grabar un programa yo vivo en Colombia pero estaba en Argentina a un pueblo en Argentina y una señora nos preguntó oiga míreme no me reconocen y nosotros no señora qué pena dice es que yo salí en televisión hace 10 años o sea ella seguía gozando ese privilegio que salir en las pantallas porque la televisión pública se dueña del derecho de la gente de salir en televisión si la televisión pública es de los ciudadanos que salga el que quiera como quiera contando lo que se le dé la gana porque es un derecho de todos de estar en esa pantalla yo quiero ver más Latinoamérica más pueblo más gente de verdad en televisión cuarto la televisión se innova en los formatos y esto es importante pero formatos culturalmente localizados miren la telenovela la telenovela brasileña no se parece a la colombiana y no se parece a la argentina y no se parece a la chilena y no se parece a la mexicana son el mismo formato construido localmente y con formas distintas y hemos sido exitosos entonces la innovación no está en los contenidos no es hablar de derechos humanos ni de medio ambiente ni de nada de eso es qué formatos tenemos para contar y desde ahí es que vamos a innovar entonces pongo el ejemplo la comida la música y el fútbol ¿qué pasa con la comida? la comida es maravillosa porque hoy está de moda la comida de las mamás que se llama comida fusión la mamá cocinaba con lo que había en el mercado y a uno le parecía pues bien hoy vamos a restaurante donde cocinan fusión donde mezclan una cosa con la otra y a eso le llamamos alta cocina pero es donde hemos sido creativos en las músicas el video que mostraron de la música tocando acá pero tocando allá pero tocando al otro lado las músicas son capaces de innovar porque nadie le pide la música qué contenidos tiene nadie le va a mirar análisis de contenidos de los mensajes y las representaciones de la música sino que la gente goza la música ¿ve? en el fútbol hoy en día sabemos de fútbol de todo el mundo somos hinchas de toda parte porque aprendimos de eso o sea y lo que está innovando es el formato no cambió nada absolutamente en cuestión de contenidos para mirar eso quinto los que somos una televisión de practicantes narrativos alguien decía que necesitaban televisión inteligente televisión inteligente es aquella que sabe narrar que sabe contar que sabe interpelar televisión inteligente no es la que tenga contenidos inteligentes sino la que sabe llegar a la gente ese es un principio fundamental por eso hay un sueño con una cosa cuando las facultades de comunicación cine, periodismo televisión no nos formen la cabeza sino que nos enseñen a narrar y lleguen a la realidad y vean de qué está hecha esa realidad no le digamos a la gente ve y me haces un documental sino que la persona vaya a la realidad y vea si eso es un documental un videoclip un reality o sea que tome la forma de la realidad no le impongamos las formas a la realidad sino que tomemos las formas que la realidad o las historias nos cuentan eso es un reto impresionante sexto la televisión la televisión la televisión de innovación y experimento está en las identidades y sensibilidades yo sueño con una televisión que sea femenina en las formas de contar no en el contenido femenino una televisión indígena en las formas de contar no en el contenido indígena una televisión que sea afro en las formas de contar y narrar y no en el contenido que sea afro entonces por ejemplo películas como la de Teta Asustada de Yosa de Claude Yosa de Perú o La Ciénaga de Lucrecia Martel en Argentina son femeninas son historias que se cuentan en forma femenina no es otra cosa por eso molestan tanto y lo dejan a uno todo mal porque están en otra lógica para ese tipo de cosas no sabemos cómo es hacemos eso porque los volvemos contenidos un ejemplito nada más porque sé que tengo un poco de tiempo en Colombia le pregunté un día a los indígenas ustedes cuando hacen televisión para nosotros cómo la hacen y los indígenas me dijeron ustedes sufren del virus del aburrimiento y yo tenía toda la razón entonces por eso cada 10 minutos movemos la cámara para que ustedes se desaburran y ustedes cómo harían mientras uno tenga que decir la cámara se queda quieta y dura lo que tenga que durar eso por ejemplo no hemos practicado aquí vamos a la selva y hacemos videoclip de sado paulo vamos a río y hacemos videoclip de sado paulo vamos a toda parte y videoclip quién dijo que somos videoclip de pronto queremos ver lento de pronto necesitamos una televisión de la paciencia si uno está en la patagonia cuál es el afán cuál es el videoclip que necesitamos entonces hay que comenzar a mirar cada sensibilidad que trae consigo y de ahí innovar si sabemos de feminismo si sabemos de afro si seguimos del otro podemos innovar séptimo un elemento importante la televisión y todas las pantallas se deben a los rituales ¿por qué la televisión va a seguir ganando? porque todo el mundo quiere volvernos inteligentes viendo televisión la televisión educativa ha fracasado durante 60 años y no ha podido triunfar ¿por qué? porque no queremos ser educados cuando estamos viendo televisión cuál es acaba de poner el ejemplo en Estados Unidos es maravilloso ¿quién le está compitiendo la televisión en el ámbito de relajación y desconexión? ¿el celular? porque el celular sirve para lo mismo para desconectarse para relajarse uno no prende el móvil o el celular para ser inteligente uno lo prende para conversar para pasar el tiempo para gastar el tiempo para bobear y eso se le está compitiendo la televisión el cuento de Facebook ¿cuál es el ritual? el ritual es la amistad entonces por eso uno odia cuando una marca lo quiere meter en la Facebook de su marca yo no quiero estar en el Facebook de Petrobras no me interesa allá es un problema y además si hago un comentario mal de Petrobras me borra del Facebook o sea le acaba de pasar a una amiga que criticó un banco en el Facebook del banco y le borraron su Facebook y el del banco le quitó sus comentarios o sea el internet de las redes sociales está todo para ser buenos pero cuando usted hace así no le vale entonces de alguna forma tenemos que ver en qué ritual nos metamos yo para mí la clave es en qué ritual me meto con la gente para ver cómo diseño mi medio para eso Facebook Internet Sky Twitter todo ese tipo de cosas yo siempre pongo el ejemplo del Twitter que es como un aforista contemporáneo que uno no puede tuitear mañana no me gustó tu tweet de ayer 24 horas después quiero comentarte es online es sobre el momento el ritual es la emoción de poderse imaginar algo rapidísimo para que el otro piense como es inteligente es un acto de exhibición de mi inteligencia rápida entonces bien eso es lo que celebra uno en esa parte octavo televisión que emocione incomode aburra el aburrimiento también es parte televisiva la gran virtud televisiva también es aburrirse entonces televisión que de alguna forma haga algo por eso el fracaso de la televisión educativa ni emociona ni incomoda ni aburre ni nada entonces uno se desespera de ahí y se va para eso noveno televisión de militantes yo me imagino que el nuevo realizador es como un mago que hace la trampa pero no se da cuenta uno donde está la trampa que es como un curador de arte que a partir de un concepto imagina una mezcla de todo lo que aparece en las redes que prefiero el del DJ porque es el que le propone un ritmo que le va mezclando de acá de allá y lo va llevando a uno como en una rumba y eso creo que es lo que es importante o últimamente escuché el de chamán que le hace a uno una cosa que no sabe que es pero el otro día y esto no me lo van a creer no me lo van a creer porque es comunidad indígena en Ecuador me lo contaron esta semana una mama indígena una señora de mucha edad muy sabia indígena usaba históricamente un cuy que es un animal andino pequeñito como un ratón grande que se come y es riquísimo ese cuy se usaba para hacer limpias a las personas entonces cuando alguien estaba medio enfermo la señora cogía un cuy y se lo pasaba por acá por acá por acá por acá por acá y luego lo mataban y el animal se llevaba todas las cosas malas pues esta señora le hizo a un joven de Otavalo con el celular lo mismo cogió el celular le hizo le hice una limpia celular y la explicación de la mamá era súper linda decía si por este celular hablo con su hermano que está en España luego esto tiene energía simbólica de nosotros por lo cual esto me permite hacerte la limpia eso ya es alucinante son esos otros usos y los tenemos a la mano y tenemos que ir a buscarlos a Netflix y a Estados Unidos no creo por último este es mi sueño dorado y que creo que es verdad la televisión es la que cada realizador hagamos ya no importa los canales no sigamos rogando el aglobo que nos deje pasar a ese TV a redes yo quiero trabajar con ustedes no ya cada realizador es un canal cada periodista es un medio ya no tenemos que esperar eso si fuera por los medios y por los noticieros de los medios nosotros no existimos entonces tenemos que cada uno comenzar a construir nuestro propio y ese es el sueño de televisión nuestro propio emprendimiento nuestra propia forma pero creando no es que yo quiero hacer el propio canal déjenme ver sus videos no, no he hecho ninguno entonces tenemos que comenzar a producir nuestro propio canal dicho esto para el final una fórmula del maestro que me enseñó a mí a pensar Jesús Martín Barbero y pueden olvidar todo lo que he dicho hasta el momento pero no olviden estas tres cosas un realizador de televisión un creador un periodista un comunicador debe hacer tres cosas bien hechas primero pensar con la propia cabeza eso es muy jodido pensar con la propia cabeza para pensar con la propia cabeza toca llenarla de algo de arte de literatura de cultura de antropología de música de vida de experiencias cuando pensamos con la cabeza de otros no vamos a hacerlo bien segundo tener que decir no tenemos nada que decir usted ve 90 canales 100 canales 80 transmedia no tienen nada que decir para tener algo que decir tenemos que investigar triste pero sí o sea sin investigación no vamos a tener nada que decir un señor como Vargas Llosa que escribe muy bien aunque piensa muy mal ese tipo para escribir su último libro es un genio escribiendo se tuvo que ir a África a investigar seis meses para poder armar su libro si no se investiga no se tiene nada que contar porque la vida de nosotros es absolutamente estúpida y por último ganarse la escucha ¿cómo se gana la escucha? contando bien narrando bien interpelando bien usando los recursos narrativos que tenemos en cada medio así nos ganamos la escucha de todo el mundo muchas gracias gracias